En el hospital también hay los tetras que manejan el sistema de ginecobstetricia, también se han declarado objetores de conciencia. Pero también la institución tiene que garantizar este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de la manera más idónea y con los mejores recursos que disponga. A esos fines, y aún antes de que la ley entrara en vigencia, que fue a partir de enero del 2021, nosotros hemos tenido algunas situaciones que hemos resuelto derivando los casos a San Francisco. San Francisco, al ser una ciudad más grande, con más profesionales, hemos podido contar con esa posibilidad y lo que nos cabe a nosotros es hacerlo conforme a la ley, garantizando todo lo que la ley pide, celeridad, confidencialidad, no obstaculizar el proceso, que son una serie de cosas que tienen que ver con una decisión de la mujer en este caso, y garantizar de que en un plazo no mayor a 10 días, la persona, el usuario en este caso, llegue a un lugar, que en este caso es San Francisco, para que concrete la interrupción del embarazo. Ahí hay un consultorio que se llama Opciones, ese consultorio funciona, digamos, como un consultorio, como cualquier otro, hay que sacar un turno, hay un teléfono que lo podemos pasar, es un trámite totalmente sencillo, en el sentido de poder agilizarlo, y por supuesto que desde el municipio siempre hemos acompañado, sobre todo cuando hay cuestiones de transporte o de carencias, a los fines de acompañar en lo que dice la ley, ¿no es cierto?, no obstaculizar lo que la ley dice. Pero nosotros ya venimos trabajando con una mirada amplia de este tema, vos pensá que nosotros participamos activamente en todas las campañas y en todas las actividades escolares, en lo que es la educación sexual integral, en las escuelas, llevando adelante todo lo que tiene que ver con ese aspecto educativo precoz y temprano. Por otro lado, tenemos el consultorio de adolescencia, en el propio hospital, que asesora a adolescentes, provee de mecanismos anticonceptivos, explica su... Tenemos una psicóloga que está, digamos, vinculada a esa área de adolescencia, justamente para acompañar a los adolescentes, no solamente en temáticas relacionadas con un aborto, sino en cualquier temática que atraviesa el adolescente. Y por otro lado, nosotros tenemos un entrenamiento acá mismo, en Dipaico, con todo lo que es violencia de género, y ahora, últimamente, con el punto mujer, en donde la consulta es muy diversa, y de pronto el asesoramiento a través de un asistente social o a través de una psicóloga, siempre se ha venido dando. Gracias. Gracias. Gracias.